Este domingo en el rancho Las Palmas del municipio de Tuluá se celebró el tercer encuentro de la familia Nazarena, una oportunidad en la que estudiantes, padres de familia, docentes y directivos del Colegio Nazaret se integraron en una sola familia mediante un evento en el que disfrutaron de actividades artísticas, inflables para los más pequeños, gastronomía, actividades lúdicas y mucho más. Todo esto es apoyado por el Consejo de Padres de la Institución, ya que tanto ellos como directivos entienden que trabajando unidos ayudan al crecimiento y desarrollo de las capacidades educativas y la formación de cada alumno. Vamos con el número 022. 022, para allá viene corriendo. Padres de familia e hijos trabajaron unidos en bingos, gincanas y otras actividades que fomentan la solidaridad y unión familiar, así como el amor por el colegio. Todos se han vinculado con esto.